Son muchas las historias de antiguas culturas en todo el mundo, pero ¿sabíais que en las Islas Canarias existió un pueblo mucho más antiguo que ya estaba cuando los primeros colonos españoles llegaron a estas islas? Seguidnos una semana más para descubrir el misterio de los primeros pobladores de Canarias. Según las teorías más aceptadas, los primeros aborígenes canarios debieron de llegar del norte de África ante el siglo V a.C. y el comienzo de la era cristiana, aunque algunos hallazgos arqueológicos recientes hacen creer que el primer poblamiento pudo haber tenido lugar mucho antes, en el siglo X a.C. En Tenerife, concretamente en la zona arqueológica de la Cueva de los Guanches en Icot de los Vinos, ha proporcionado las cronologías más antiguas de Canarias con dataciones en torno al siglo VI a.C. Se desconocen por el momento las circunstancias en que esta llegada se produjo, aunque se ha teorizado acerca de si la arribada pudo estar motivada por la expansión de otras civilizaciones como la Fenicia, Púnica o la Latina en la zona del actual Magreb, pudiendo tratarse de tribus norteafricanas rebeldes a la ocupación romana o bien poblaciones trasladadas a las islas para comerciar con ellas como esclavos. Tampoco se puede descartar que estas poblaciones llegasen a Canarias con sus propios medios, aunque esta hipótesis resulta contradictoria con el aislamiento insular y el desconocimiento de la navegación que al parecer encontraron los europeos en el momento de la conquista. En cualquier caso, durante casi 2.000 años, los llamados aborígenes canarios poblaron las islas y trataron de adaptarse a sus particularidades medioambientales, creando con ello formas culturales y adaptativas propias, así como asociando su universo religioso, social, político y económico a la realidad geográfica y natural de las islas. Esta evolución propia, que terminaría definiendo siete culturas insulares bien diferenciadas entre sí, continuaría hasta que se produjo la conquista de Canarias, iniciada en Lanzarote en 1402 y finalizada en Tenerife en 1496 por iniciativa de la corona de Castilla. En la actualidad, parece totalmente aceptada la hipótesis del origen bereber de los primeros pobladores de Canarias. Esta teoría se ha visto afianzada por evidencias en la cultura material que entrelaza a los aborígenes canarios con las culturas nativas del norte de África, así como por su universo mágico y religioso, emparentado con la religiosidad de los antiguos bereberes. Desde un punto de vista genético, un 55% de los linajes maternos aborígenes tienen sus homólogos más cercanos en el Magreb. Sin embargo, estos no incluyen al ADN de Eurasia Occidental, por lo que el origen concreto de los primeros pobladores sigue presentando ciertas dudas. Otra evidencia del origen bereber de los aborígenes canarios son los restos de escritura, idénticas a otras encontradas en Libia o Argelia. También las palabras recogidas por los conquistadores, la toponimia o el sistema de numeración muestran un claro parentesco de las lenguas bereberes con el idioma de los aborígenes canarios, algo que se aprecia en la Piedra Zanata, una de las piezas más importantes de la historia canaria y norteafricana. La colonización de las islas por norteafricanos se produjo probablemente en diversas migraciones a las que contribuyó la desertización del Sáhara y el empuje de los establecimientos fenicios y romanos en el norte de África. Estos importaron animales domésticos como cabras, ovejas, cerdos y perros, que cambiaron por completo la frágil ecología de las islas e introdujeron el trigo, los guisantes y la cebada. Se sabe que la llegada de los aborígenes al archipiélago provocó la extinción de algunos grandes reptiles y mamíferos insulares, como por ejemplo, el lagarto gigante de Gran Canaria, la rata gigante de Tenerife y Gran Canaria, y la foca monje de Fuerteventura, entre otros. La sociedad aborígen canaria era patriarcal y matrilineal, y estaba dividida en estratos definidos por la riqueza, en cabezas de ganado especialmente. Cada isla se dividía en territorios donde el sistema de clase era diferente, y solo se ha identificado claramente para los casos de Gran Canaria y Tenerife, cuyo rey era el Guanarteme en el caso de Gran Canaria, o el Menzei en Tenerife. Para el mantenimiento de esta jerarquía, dependiente en el servicio de otros, los guanches instruían a sus hijos mediante historias que definían el porqué de las desigualdades sociales que serían de origen divino. Se dice que la historia consistía en que Dios creó a individuos a los que les proporcionó el ganado necesario, pero tras decidir crear a más gente, vio que ésta carecía de ganado. Por ende, cuando los nuevos individuos se lo pidieron a Dios, éste les dijo, servid a los otros y ellos os darán de comer. De aquí, vendría el equivalente a la clase media en estas islas, o como se llamaba en aquel entonces, los villanos. También se han encontrado pruebas en varias islas de sacrificios de animales y de niños, y también de Poliandra, que vendría a ser el matrimonio de una mujer con varios hombres a la vez. Este hecho se ha interpretado como una adaptación cultural a la escasez de recursos en forma de control poblacional. Cabe señalar que su estructura cultural era muy similar a la de otros pueblos antiguos que quedaron aislados durante siglos, tales como los maorías de Nueva Zelanda o los aborígenes australianos. Las sociedades indígenas del archipiélago orientaron y alinearon astronómicamente algunos santuarios y puntos de observación a adoratorios, templos e incluso necrópolis. La relación entre la salida y el ocaso del sol, la luna y algunos planetas y estrellas con elementos del paisaje de las islas y con elevaciones sobre el océano, les permitía establecer calendarios, organizar las actividades productoras de alimentos, las prácticas sociales y sus creencias. Como ejemplo, se puede citar el conjunto del Julán en el Hierro, la estación rupestre de Masca en Tenerife, el Almogáren de Bentayga y el gran túmulo de la guancha, entre otras. Al contrario que en la mayoría de las culturas antiguas que surgieron en el entorno de islas oceánicas aisladas, como el Pacífico Sur, en Canarias no se han encontrado evidencias arqueológicas o documentales de la existencia de embarcaciones marineras o conocimientos de navegación. Las crónicas de los primeros europeos llegados a Canarias recogen el hecho de que los guanches habían perdido por completo los conocimientos sobre la navegación, de modo que las distintas islas permanecieron aisladas unas de otras durante siglos, desarrollando modos culturales diferentes. No obstante, una fuente del ingeniero militar Leonardo Turriani dice que en ocasiones los nativos gran canarios confeccionaban barcos para pescar o cometer asaltos en otras islas. Existían además asentamientos en cuevas donde vivían los aborígenes que más tarde fue donde los europeos fundaron ciudades y villas, como en Tenerife, con Añazo y Aguere, que serían los actuales Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna, y en Gran Canaria, con Agaldar, actual Galdar, Telde y Aguímes, entre otros. Destacan en la isla de Tenerife la zona arqueológica de la cueva de los guanches, donde se han encontrado los asentamientos más antiguos de Tenerife y ha proporcionado las cronologías más antiguas del archipiélago, con dataciones del siglo 3 a.C., y las llamadas cuevas de Don Gaspar, la cual constata la práctica de la agricultura en Tenerife en tiempos de los guanches. Ambos yacimientos se encuentran en el municipio de Icob de los Vinos. Otros asentamientos importantes fueron los que se encontraban junto a la cueva de Chinguaro en Guimar y junto a la cueva de Accinico en Candelaria. Estos dos últimos parecen haber tenido una función de asentamiento religioso, pues en estas dos cuevas los guanches veneraron a la Virgen de Candelaria como su diosa Chaxiraxi. Una de las costumbres más famosas de este pueblo fue la momificación de sus fallecidos. Esta costumbre estaba destinada a preservar el cuerpo del fallecido mediante técnicas de embalsamamiento muy similares a las que se realizaban en otras civilizaciones antiguas. Su finalidad, vinculada a sus creencias religiosas, era proteger al cadáver y también distinguir su relevancia social. La momificación de este pueblo no se practicó en todas las islas, sino principalmente en la isla de Tenerife, en donde la técnica de momificación alcanzó mayor perfección, a la vez que es la más conocida y estudiada. En Gran Canaria existe en la actualidad un debate sobre la auténtica naturaleza de las momias de los antiguos habitantes de la isla, pues investigadores señalan que no existe una verdadera intención de momificar al difunto y que la buena conservación de algunas de ellas se debe más bien a factores ambientales. En La Palma se conservaban por estos factores ambientales y en La Gomera y El Hierro no está constatada la existencia de la momificación. En Lanzarote y Fuerteventura se descarta esta práctica. Cabe resaltar que la momificación aborigen es en muchos aspectos parecida a la practicada por los antiguos egipcios. Para preservar la corrupción en los cadáveres cuidaban mucho el proceso, el cuerpo y sobre todo guardaban una especial memoria y honra a los difuntos. La momificación no fue de uso general entre la población aborigen, existiendo varios procesos que muestran cierta graduación en la práctica funeraria que corresponden a una diferencia social y económica entre las diferentes castas de su sociedad. Las momias de sus reyes, conocidos como los guanartemes y mencelles, eran las que recibían mayores cuidados en la momificación. Los aborígenes de Tenerife, al igual que los antiguos egipcios, guardaban en ocasiones las vísceras de sus reyes. En el año 1933 fue descubierta la mayor necrópolis aborigen hallada hasta la fecha en el archipiélago canario, la necrópolis guanche de Uchova, en el municipio de San Miguel de Abona, en el sur de la isla de Tenerife. Dicho yacimiento fue saqueado casi en su totalidad. Se calcula que había entre 74 y 60 momias. El estudio de esta cueva funeraria reveló particularidades de los ritos mortuorios aborígenes que hasta entonces se desconocían, como la colocación de los cadáveres y el acondicionamiento de sus lechos. La conquista de las Islas Canarias duró casi 100 años, de 1402 a 1496. Esto supuso la desaparición de gran parte de los elementos de la cultura aborígena en todas las islas, la conversión al cristianismo y el mestizaje entre colonos y población local. Por un lado, esto se produjo mediante la integración religiosa y cultural fruto de la introducción de colonos, sobre todo de su peninsular, en asentamientos estables. Y por otro lado, la destrucción del propio sistema de producción aborigen y los consecuentes ataques a los colonos llevan a la conquista militar. Esta comienza con la encomienda de Enrique III de Castilla a los colonos Juan de Becencourt y Gadifer de la Sey, y concluye con los reyes católicos. El descenso de la población de las Islas, ya diezmada por las incursiones y ataques de piratas y cazadores de esclavos desde África, se agravó con las enfermedades llegadas de Europa e hizo que los colonizadores buscaran mano de obra esclava en Magreb. Estos esclavos eran llamados moriscos y acabaron también por fusionarse con la población de aborígenes y colonos que sobrevivieron. Algunos historiadores hablan de que un tercio de la población de Canarias a inicios del siglo XVI sería aborigen, mientras que otros lastiman en un 40%. Sin embargo, Dominic Wollfeld invierte la proporción y estima a unos dos tercios de indígenas tras la conquista, y diversos datos desde la antropología y la genética desmienten parcialmente la tesis de la extinción y minorización de las antiguas poblaciones canarias. La situación durante este siglo, tras el fin de la conquista, continuó empeorando con las incursiones de los piratas berberiscos, sobre todo con Amurat del Moro, que en la masacre de 1586 exterminó a la práctica totalidad de la población de Teguís, en la isla de Lanzarote. Un artículo de investigación genética del 2003, publicado en la revista Europea de Genética Humana y escrito por Nicole Macamayer, comparaba el genoma aborígena a la de los canarios actuales y concluyó que, a pesar de los continuos cambios que la población canaria sufre desde el siglo XV, cuando el archipiélago fue conquistado por España. El ADN indígena representa un porcentaje de entre el 42 al 73% en Canarias. Según los datos históricos y antropológicos obtenidos en las islas, desde finales del siglo XVI, al menos dos tercios de la población canaria tienen un sustrato indígena. Según Nicole Macamayer, fueron frecuentes los apareamientos entre hombres europeos y mujeres indígenas, tras la importante mortalidad masculina aborigen durante la conquista. La genética, por lo tanto, sugiere que los hombres nativos disminuyeron considerablemente en número debido a la guerra. Un gran número de hombres españoles quedaron en las islas y se casaron con las mujeres del lugar. Los canarios adoptaron nombres y apellidos españoles, el idioma y la religión, y de esta manera los canarios fueron hispanizados. Aunque hay que recordar que, aunque fueron los españoles quienes conquistaron Canarias, no fueron ellos la totalidad de sus colonizadores. Canarias fue repoblada por españoles, portugueses, franceses y italianos, quienes, tras aprender castellano, se fueron mezclando con la población. Según un estudio realizado en 2005, a pesar de la cercanía geográfica entre las islas Canarias y Marruecos, el linaje genético masculino de la gente de las islas Canarias es principalmente de origen europeo. De hecho, casi el 67% de la población son resultantes de gente de Eurasia. Sin embargo, la segunda familia de la población más importante es la del norte de África, del próximo y medio oriente, y también contienen ADN de población bereber. Aunque incluso si una parte del ADN fue introducido por los españoles, podemos suponer que una buena parte de esta tasa ya estaba allí en el momento de la conquista. Según los estudios de Fregell, en el 2009, la presencia de linajes autóctonos del norte de África encontrados en la población indígena apunta fuertemente a esa zona como el origen más probable de los antepasados de los aborígenes canarios. En este estudio, Fregell estima que, basándose en la frecuencia de los cromosomas y el ADN mitocondrial, se concluyó que el pueblo huanche dejó un 41,8% del ADN por las mujeres y un 16,1% por los hombres a las poblaciones de las islas Canarias actuales. ¿Pero y vosotros qué pensáis? ¿Conocíais a este pueblo y sus costumbres e historia? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar una semana más y gracias sobre todo a un querido suscriptor por darnos la idea de este vídeo. Esperamos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos. ¡Gracias!